Gente de Calderón podría estar detrás del golpe que está ocurriendo en Perú, amigos. Resulta que le iban a tener una trampa al presidente Andrés Manuel López Obrador y cuando él iba llegando al país de Perú, al lugar donde todavía no llega, pero está buscando la manera de acercarse y poder brindar ayuda. Alerta máxima en América Latina. La ultraderecha comienza a apoderarse a la mala de los países que no pudieron ganar las elecciones. Perú vive momentos muy difíciles. Acaban de encerrar al presidente Pedro Castillo. Lo tienen detenido y rodeado por decenas de miembros de seguridad. Esto no se queda aquí, porque todo fue planeado y premeditado por los ultraderechistas. Felipe Calderón nos advirtió que el próximo país será México. Peruanos se lanzan en contra de la Embajada de México. ¿Qué hará López Obrador para apoyar a su aliado en Perú? Quédate aquí para descubrirlo. Bienvenidos al Nopal Times. Yo soy Jaque Rojas y hoy les traigo información de último minuto. Y es que Perú se sale de control. Aquí lo preocupante, amigos, es las personas que están detrás, que no es una. Es un grupo bastante poderoso del cual Felipe Calderón forma parte y del cual ya nos advirtió que México es el siguiente. Todo eso y más aquí te lo voy a platicar. ¿Listos? Comenzamos. ¿Cómo están, mi querida familia del Nopal Times? Yo la verdad es que sorprendida por la situación que está ocurriendo en Perú. Les voy a platicar un poco, amigos, de esta situación. Y es que detuvieron al presidente. Aquí vemos las primeras imágenes de Pedro Castillo detenido tras lo ocurrido de este golpe de Estado. Lo vamos a ver aquí en su pantalla, amigos. Pues ahí lo tenemos. Ahí está la policía. Obviamente que Pedro intentó buscar ayuda con sus países aliados, entre ellos México. Buscó alcanzar a llegar a la Embajada Mexicana, pero, amigos, no lo logró. Les quiero contar, destituyen y detienen al presidente de Perú después de que disolviera el Congreso y anunciara un gobierno de excepción. Les cuento, amigos, el presidente, obviamente que está viviendo, y no solo él, sino todo el país, unos eventos que se precipitaron después de que el mandatario hiciera el inesperado anuncio en cadena nacional que fue calificado de golpe de Estado por representantes de todo el espectro político. A pocas horas de una sesión del Congreso en la que debía votarse una moción de vacancia en su contra. Tras el anuncio de Castillo, el Congreso terminó declarando la vacancia del presidente por incapacidad moral, es decir, su destitución. Lo corrieron, con 101 votos a favor, y decretó que asuma la presidencia la vicepresidenta Dina Boluarte. Según informan medios locales, Castillo se presentó después ante la Prefectura de la Policía Nacional, donde fue puesto bajo custodia. Esto fue, pues ahora sí, amigos, una cosa que, ¿qué les puedo decir? Dando cumplimiento a nuestras facultades y atribuciones descritas en el artículo 5 de la Ley de la Policía Nacional, efectivos intervienen al presidente Pedro Castillo, Castillo, hoy expresidente. Y llaman como nueva presidenta de la República a esta señora Dina Boluarte, primera mujer en ocupar el cargo en Perú. Que aquí la cosa, amigos, es que se dice que detrás de esto está la ultraderecha de estas decisiones. Aquí hay una cronología de la jornada de caos político. Primero se reúne el Congreso para correr al presidente. Adelantándose a la votación, el presidente destruye el Congreso, decide la disolución temporal del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia excepcional. Posteriormente, Castillo convoca elecciones en el más breve plazo para establecer un Congreso que tenga facultades para elaborar una nueva constitución en un plazo de nueve meses. Figuras de oposición y representantes internacionales califican las acciones como un golpe de Estado y las comparan con Alberto Fujimori del 92. El Congreso rechaza la disolución, convoca un pleno y comienza la batalla hasta que quitan al presidente y ponen a una nueva. Ahí está el comunicado, amigos, de las Fuerzas y Policía Nacional de Perú. ¡Qué barbaridad! Yo no sé qué debe estar pasando la gente allá en estos momentos. Aquí vemos el Congreso festejando. Seis ciento un votos a favor, seis en contra y diez abstenciones. Esa es la respuesta constitucional. Vamos a verlo. ¡Bravo! 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 Pues qué barbaridad, amigos. Les quiero contar que dirigentes mundiales crean un club, un club llamado el Club de Madrid para ayudar a las democracias incipientes. Las instituciones, esta institución nace con la idea de que no hay fórmulas universales para las transiciones. Por favor, esto realmente nace para querer controlar a los líderes mundiales. ¿Qué pasa? La ultraderecha decide empezar a tomar control en varios países, meter cuchara, no dejar que se tomen decisiones. Y casualmente, Felipe Calderón forma parte de este grupo, Club de Madrid, al cual asistió hace unos días. Y este tipo mandó este mensaje que nos da a entender que el siguiente país al que buscan hacer lo mismo que a Perú sería México. Vamos a escuchar. Es una democracia que está a punto de caer. Y a punto de caer, me refiero, quizá en un mes más. El poderoso acepta o rechaza, con palabras o con acciones, el juego democrático. Y afirmo que el poderoso en México rechaza el juego democrático. No solo porque nunca ha reconocido el resultado de una elección, salvo la que él ganó, y por poco lo desconoce también. Otro acto antidemocrático es el ataque constante al INE. Le ha bajado presupuesto, agrede a sus consejeros, se amenaza. Ahora, por eso digo que el mes próximo puede caer la democracia, tiene una reforma que pretende desaparecer al INE, a la autoridad electoral que creamos con el presidente Zedillo, y poner en su lugar autoridades que van a ser electas popularmente, es decir, las huestes del partido del presidente, decidiendo la suerte de las elecciones. Amenaza y chantajea a fin de someter a los otros poderes. Ministros de la Corte que se han opuesto a criterios del presidente, que son obligados a renunciar con chantajes, que incluye la congelación de sus propias cuentas. Señor, ni que fará su sexenio, no diga tonterías, por favor. Primero, dé la cara por todos sus manos derechas que están tras las rejas en Estados Unidos, y luego abra el hocico. ¿Pero qué pasa, amigos? Marcelo Ebrard publica lo siguiente, pues esto acaba de suceder, amigos, y escribe, dado los últimos acontecimientos en Perú, se ha convenido posponer la cumbre de la Alianza del Pacífico, que tendría verificativo el próximo 14 de diciembre en Lima, les mantendré informados. Pues iban a ir, obviamente, a México a dar la cara, a ayudar. Y pues, ¿qué les puedo decir, amigos? La cosa se está poniendo intensísima. Y el que sigue es López Obrador. Ayer, Argentina, con la corrupta de Cristina Fernández. Hoy, Perú, con Pedro Castillo. Mañana, México, con López Obrador. Y mucha gente más. Siguen a Ebrard y Sheinbaum. Ahí comenta esta señora. Por fin íbamos a ver a López Obrador en Sudamérica con los presidentes de izquierda unidos. Pobre Perú. Tienen a la gente más alineada que aquí. Si nosotros somos ahí medio canijos, allá son el doble de lo nuestro. Un país con una historia como muy pocos en la tierra. Ahí está, amigos, algunos de los comentarios. Y aquí les quiero mostrar algo muy interesante, amigos. Donde ciudadanos peruanos están bloqueando el acceso a la Embajada de México en Perú ante un posible escape y refugio de Pedro Castillo, el cual, obviamente, iba a buscar apoyo de México y de otros países que tuvieran su ideología. Y bloquearon totalmente el acceso. Aquí están las imágenes. Momento en que esta camioneta bloquea bloquea buena parte de un carril de la avenida Basada en San Isidro, generando una tremenda congestión vehicular ante el rumor de que Pedro Castillo busque refugio, busque asilo aquí en la Embajada de México en San Isidro. Ahí están, amigos. Eso nos esperaría ahí a la Margarita Zavala si fuera aquí en México tapando a la Embajada para que López Obrador no se pelara. ¿Qué les puedo decir, amigos? Una cosa difícil la que se está viviendo en Perú, me gustaría que ustedes me den su opinión al respecto. ¿Qué creen que vaya a ocurrir? ¿Creen que realmente Pedro se quede tras las rejas? ¿O lo liberen? ¿Qué va a suceder? ¿En manos de quién va a quedar este país? ¿Y ahora tendrán fuerza estos grupos de ultraderecha para hacerles el daño a otros países de izquierda? Díganme aquí su opinión, los voy a estar leyendo. Esto es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, los invito a que me regalen su like y recuerden, informen, si no, se dejen ver la cara de nopal. Nos vemos.